Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, estima que unas 1.400 hectáreas de bosques fueron quemadas durante los incendios en la Reserva Indio Maíz, Reserva Natura y Dipilto provocados por colonos este fin de semana. El ambientalista recomienda al Estado reforzar capacidades de repuesta frente a estos eventos. Lamentablemente, a pesar de la experiencia de hace dos años del incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, las autoridades, el régimen de Nicaragua no tiene la capacidad de afrontar estos incendios. Es decir, no ha invertido en equipamiento, en infraestructura, en capacidades, en herramientas, en medios aéreos como el de cisternas, helicópteros de cisternas que son los que permiten llegar a zonas de difícil acceso y en el caso también de una gradiente y una pendiente muy alta, como en el caso de las serranías de Dipilto. Pero lamentablemente no hay una política para atender estos incendios, que en muchos de los casos son provocados por invasores o por personas que se dedican al comercio, al tráfico y a la caza ilegal de biodiversidad y que utilizan el fuego y el humo para un mecanismo de atrapar a especies como garrobo, que son los que de alguna manera se empiezan a comercializar culturalmente en esta época de Semana Santa que acaba de pasar. Entonces, las autoridades siguen sin tener esa capacidad. Ruiz refiere que la recuperación de estos ecosistemas dependerá del grado de resiliencia que estos tengan. La recuperación de los ecosistemas dañados por los incendios depende del grado de resiliencia de esos ecosistemas. En el caso de la Reserva Biológica Indio Maíz, un ecosistema de bosque tropical húmedo y, por ejemplo, el incendio que sucedió hace dos años, tendríamos que esperar uno alrededor de unos 30 años para ver una vegetación similar a la que teníamos antes. Entonces, en esos tiempos de ecosistemas el crecimiento es mucho más rápido. Sin embargo, solo se va a poder hacer un proceso de restauración si y solo si se mantienen esas áreas intactas y bajo protección y recuerdo. Noticias 12, Anduriña Ortiz.